¿Cómo te apodas? Lojuá, chito, pedo, tiburón ¿Todos esos apodos tienes? Sí ¿Ok? ¿Qué edad tienes, hermano? 23 años ¿A qué te dedicas? Yo, pues, tiro la mano para tener un taco, para tener algo para mi bienestar público Algunas veces me dan, algunas veces no me dan ¿Estiras la mano? ¿O sea que te aloneas? Sí, pues, algunas veces se pide un peso, dos pesos, tres pesos Es decir, que uno estira la mano para tener algo ¿No tienes chamba, güey? Como que hay una chamba fija, ¿no tienes? Pues, tengo 23 años y no tengo un oficio, una dedicación todavía ¿La has buscado? Pues, he buscado a la forma, pero pues, con los papeles que piden, acta de nacimiento, cur Ese tipo de cosas, algunas veces los papeles no he ido a sacarlos a las oficinas Ajá O a ese tipo de lugares ¿Y no te dan chamba, hermano? Pues, ya no he tenido la persistencia de llevarlo, de conseguirlo Ok, hermano, muy bien Pues, mira, la verdad no me meto mucho en asuntos personales Ya mejor me quedo ahí, ¿vale? ¿Tú sabes qué es un heterosexual? Pues, la verdad, la sexualidad casi no le puso atención, pero, pero, pues, sí quisiera saber al significado ¿Ya no sabes qué es hetero, ni bisexual, ni gay? Pues, la sexualidad de una persona gay, pues, sí, una persona que tiene relaciones con, con su mismo sexo Un hombre, ¿no? Un, o gay, hombre con hombre o mujer o con mujer Eso sí lo sabes Sí Pero hetero y bisexual, ¿no? No Bueno, te lo voy a explicar rápidamente El hetero, heterosexual es el que le gustan las mujeres Hombre con mujer El bisexual es el que le gustan hombres y mujeres Y el gay, pues, sí, ya lo sabes Puros hombres O puras mujeres Mujer es tu mujer ¿Tú qué te consideras, hermana? Yo he tenido relaciones sexuales con, este... Con ambos sexos Por querer vivir la experiencia o querer pasar el camino Eso es algo que algunas veces no tengo en mi recuerdo ¿Por qué? Porque algunas veces uno le llama la atención en sexo O algunas veces le llama la atención en la lujuria Por tener que estar viendo pornografía Por tener, pues, constantemente con persistencia Pero, pues, esas cosas son... Es el camino que he pasado en la sexualidad En las relaciones sexuales con hombres O sea, la bisexualidad y la heterosexualidad Son cosas que también me llamaría la atención Tener que comprenderlas o reflexionarlas En este tipo de casos, ¿no? Porque, pues, el camino de la sexualidad Alguna vez se ha querido de una forma, pues, adquirida Por un sexo Por el sexo que se muestra, ¿no? Pero, pues, como se dice, ¿no? Se ha tenido que llevar caminos, este... O sea, externos o alternos Ok, ok Entonces, resumiendo ¿Sí has tenido que ver con algún chavo? Sí, sí he tenido que tener que tener Este tipo de paso Este tipo de vivienda ¿Y qué tal, Juan? ¿Qué te pareció? Pues, las cosas, la verdad Que sí se llega a una convivencia Pero, algunas veces, las observaciones O las visiones en un alrededor En un entorno Han tenido que tener que darse nervios O desesperación Porque no es adecuado O sea, no es adecuado verlo O observarlo Ajá Ok, ok Pero, entonces Cuando tú tuviste un acercamiento Con un chavo Ya íntimo ¿Te gustó? Pues, la verdad Pues, ese tipo de experiencias No he tenido que guardar Yo nada más he tenido el coito Pero Al sexo semejante Yo no he tenido Ese tipo de De diferencia Ah, chinga A ver, a ver Ya no te entendí, hermano ¿Sí has ¿Sí has parchado con un chavo o no? Sí Pero puro coito Pero nunca he tenido relaciones Hacia mí con coito O sea, lo que tú te refieres Es que nunca te han dado Ajá Pero tú sí has dado Eso es lo que te refieres Ajá Ah, pero sí has tenido un que ver Ajá Ok Cuando tú le diste a ese chavo ¿Te gustó? Pues, sí Porque si se empieza a comprender Que la satisfacción Que se puede llevar Con uno mismo Ahora sí que Sin crear Este, controversias Con una mano Ahora sí que Tienes que tocarte tú mismo A tener que tener Relaciones sexuales Con un sexo similar Pues, sí se llega A la satisfacción El gusto Ok Entonces, sí te gustó Sí ¿Y cómo eras ese chavo, hermano? Ah Este señor era albañil Tenía 45 años Fue el primero que Yo tuve relaciones sexuales Ah, órale ¿Y tú cuántos tenías? Yo tenía 17 años Ah, no manches Estábamos trabajando en una obra Y me iban a pagar 1200 semanales Ajá Y el señor, este Yo lo notaba que Hablaba con una forma de hablar Este, chistosa Este, semejante hacia mí Y una vez me dijo ¿Quieres pasar al cuarto? Este, quiero Quiero que me ayudes A mover las varillas Y yo fui y me metí Y fui y me metí Y el señor se tuvo que Se tuvo que poner de rodillas Él me dijo que tenía 45 años Y lo tuve que estar aprendiendo Y lo tuve que estar aprendiendo Hasta que me vienen sus recuerdos Cuando llega uno al hogar Y se empieza a quedar sucio O puerco Por tener relaciones con hombres Es cuando te metes al baño Te echa champú en las manos Te lavas tu parte íntima Y te asomas en el vidrio Miras tus ojos Cristalinos, llorosos ¿Por qué? Porque penetras Es una persona mayor de edad Y eres una persona muy buena Ajá Jódale Eres bastante Abierto en ese tema Ok ¿Aparte de él ¿Has tenido alguna experiencia Con un vato? ¿Aparte de él? ¿En la calle? ¿O en otro lugar? Sí, sí he tenido otro tipo de experiencias Pero ahorita Tengo que hacer ¿Qué prefieres? ¿Hombres o mujeres? Pues uno ya prefiere La mujer Uno ya prefiere La La El sexo femenino Porque Uno ya no Ya no quiere entrar en controversias Con el tipo de sexo igual O O similar Porque pues un sexo similar O un sexo igual Pues te tienen que entrar Estratos Resentimientos Cercos de conciencia ¿Por qué? Porque pues Es tu mismo sexo O sea Es tu mismo sexo Y No, no, no Algunas veces sí Si se quiere Y le voltear hacia atrás Y regresar al tiempo Y que no hubiera pasado Ok, ok, ok Sí Ya para acabar esa entrevista Hermano Pues ya para acabar Si ahorita Algún chavo Te la cantara Te dijera Oye, me gustas Quieres venir Hacer algo ¿Qué le causarías? Algunas veces me han tenido Que chiflar Algunas veces me han tenido Que Hacer los dedos para atrás Y me han tenido Que decir ¿Sabes qué? Este, me llama la atención ¿Sabes qué? Quiero estar contigo ¿Sabes qué? Quiero vivir una experiencia Contigo ¿Quieres? Y algunas veces Yo les digo que no Porque algunas veces Digo Eso no Eso no es de corresponder Porque Porque no es adecuado Creerlo O tal vez pasarlo Porque Es algo Este Pues que ya no Ya no lo creo Muy opcional Por dinero Me han tenido Que 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 ofrecer O A nombrarme la cantidad Y algunas veces Tenido que decir No No Ok hermano Muy bien Oye pues ya La última pregunta Manito ¿Tú cuánto tienes de poder? ¿Cuánto le echas? 7.5 centímetros ¿7? O sea que no está grande Está chica ¿La consideras chica? ¿Ya eres? Sí No Ya 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 Entonces no saliste Como que muy dotado Sí No saliste muy dotado Y en esa parte No saliste muy dotado Sí Ok hermanito Entonces Eres de Eres chico Eres de talla chica Ok hermanito Muy bien Hermano pues despídete Por favor Para todo el público Que se está viendo Mándales un saludito Por favor Y despídete Bueno yo creo que esto Este Ha sido todo Y este Suero no Haberlos incomodado Y eso es todo Claro Les mando un saludo Y Diviértanse Lo que resta Del tiempo Que queda del día Perfecto hermano Muchas gracias Y cuídate mucho Buen suerte Adiós Gracias.